Buenas tardes gente y como les va aquí estamos ya nuevamente en un video, hoy tendremos un nuevo video de experiencia Y para ello vamos a ir a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 5202-3852-8503 Una vez que le damos vamos a jugar, partida privada y jugar Y listo chicos, una vez que estamos aquí entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que esperar ya saben de 10 a 15 minutos o si lo esperamos más tiempo no hay ningún problema Una vez que hacemos esto agarramos aquí este garfio y con eso creo que ya bastaría O si no también pueden agarrar este pack de sorbos para ir un poquito más rápido y así pues podamos hacer el bug más rápido Una vez que hacemos esto entonces nos vamos aquí por este trampolín de la derecha y también nos dirigimos para el lado derecho Justo por este lugar y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Así que a ver, venimos por aquí entonces y vamos a ver, nos ubicamos en el lado derecho y por aquí también Justo por acá por este lado miramos para arriba y encontraríamos un botón que dice get keys Le damos y lo que tenemos que hacer obviamente es intercambiar, mejor dicho interactuar y así vamos a ganar Yo recomiendo unos 7 por ahí para tener de más que nunca está de más Así que a ver, venimos por aquí entonces y una vez que agarramos todo esto ya estaríamos listos Así que tenemos un total como 10 así que bueno Entonces nos ubicamos aquí en esto verde y lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente Vamos a colocar si no me equivoco unas 8 escaleras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y de ahí colocamos 5 pisos para adelante 1, 2, 3, 4 y 5 Justamente aquí abajito estaría un botón que dice interact y una vez que le damos vamos a aparecer en este lugar Una vez que estamos aquí tenemos que avanzar por esta puerta y nos vamos para el lado derecho Así que a ver, venimos por aquí entonces, lado derecho, vamos corriendo Y una vez que estamos aquí en este edificio o mejor dicho veamos este edificio Tenemos que engancharnos, así que a ver, nos enganchamos por aquí, por acá y listo Una vez que estamos aquí entonces vamos a pasar esta puerta de aquí Y justamente donde está aquí esta baranda Por aquí estaría si no me equivoco el botón de secret que le damos Y una vez que le damos entonces estaríamos ganando experiencia En mi caso 4.000, 6.100, después 9.500, 9.600 Así poco a poco ya saben vamos a ir aumentando nuestra experiencia Así que no se preocupen por nada Una vez que hacemos esto entonces lo que tenemos que hacer Nos dirigimos para el mismo lugar donde estábamos antes Así que a ver, venimos por aquí y nos vamos por acá A ver si se enganchan, si no se enganchan, no se preocupen, hacen como yo Y de ahí, bueno, se enganchan por aquí, no se preocupen y ya está Entonces una vez que hacemos esto nos dirigimos nuevamente Así que le damos al botón aquí abajito y ahora sí Una vez que le damos lo que tenemos que hacer es ir casi al mismo lugar Pero a ver, vienen por aquí, si vienen por acá Y vamos a regresar al mismo lugar, así que a ver Por aquí entonces Y vamos a engancharnos nuevamente aquí al castillo Esta torre, mejor dicho, esta construcción Y listo Una vez que estamos aquí, miramos para abajo Y justamente vamos a ver esta silla solita Lo que tenemos que hacer es bajar por aquí Y de ahí de forma diagonal nos dirigimos para este lado Así que a ver, venimos por aquí entonces Y ya está Una vez que estamos aquí, lado derecho Por aquí si no me equivoco, estaría un botón de interactuar que le damos Y una vez que le damos entonces, comenzaríamos también a ganar más experiencia En el caso, cuatro mil, cinco mil ochocientos Después viene seis mil ochocientos más, siete mil setecientos Y ya saben, en total vamos unos treinta mil a cuarenta mil de experiencia Solamente con dos botones Y eso que todavía falta uno más Así que a ver, venimos por aquí Pero esta vez tenemos que ir para el lado de al frente Justamente en esta bóveda Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente ¿Se acuerdan que hemos, pues aquí intercambiado, mejor dicho interactuado Para que nos den llaves? Aquí le damos a la llave de Yuski Y tenemos que pasar por acá Una vez que, o mejor dicho Tenemos que esperar cinco minutos para pasar por la puerta ¡Listo! Una vez que pasen los cinco minutos Lo que tenemos que hacer En vez de interactuar aquí con un botón Lo que tenemos que hacer es embestir aquí la puerta Y una vez que lo hacemos entonces Nos vamos al lado izquierdo Y por aquí estaría un botón de interactuar Que le damos Y una vez que le damos entonces Le damos al botón de bonus Y una vez que le damos Estaremos ganando más experiencia En mi caso 3300 Después vamos con 5100 6680 Y así poco a poco vamos a ir aumentando Así que ya saben Yo solamente espero unos 10-15 minutos Y es por eso que me dan esta experiencia Tal vez si ustedes esperan 30 minutos Fácilmente les da de 100.000 a 150.000 Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este video No se olviden de darle like, suscribirse Y compartir para mucho más Nos vemos Chao, chao, chao No se olviden de darle like, suscribirse 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 Gracias.